¡Ruby! ¡Ruby! ¡Grande! Ya. Ten cuidado con lo que dejó el Chalo. Por favor, amigo mío, aproveche de pasármelo por aquí. ¿Usted tiene pelos ahí, amigo? Ahí, yo tengo un pere peluquero. Ya. Llega una fiesta. Y había un gallo ahí en la esquina. Y ve a una muchacha ahí. Dice. ¿Bailemos? Esa seña hueona que uno hace cuando... ¿Saben a bailar? Dice, ¿Hola? Y él dice, ¿Hola? ¡Oh! ¡Jesú! Me voy a pensar, ¿qué comió esta hueona? Me voy a pensar, ¿Dónde están los canabinos? Se acerca al oído, le dice... ¿Cómo te llamas? ¡María! ¡Oh, Dios mío! ¡La cagó! ¿Cómo chucha le digo? Era estupenda ella, pero... ¡La cagada esa wea! Igual cachuna, ¿sabés cómo decirle? Le dice... ¿Te fuiste a comer recién? ¿Ah? ¿Fuiste a comer? No, nada que... Nada que... No. Y de repente suena lento, así. El tema romántico. Yo Juan dijo... ¡Será! Tu voz humana. ¿Te gusta esta música? ¡Sí! ¡Oh! 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 un buen answer porque puede que sea el oh man